Con relativa frecuencia nos vemos en la necesidad de insertar un audio en un vídeo porque el audio original es malo o porque el vídeo no tenga audio o porque queremos hacer una descripción de una fotografía y convertir la fotografía en un archivo multimedia, ir haciendo zoom en las diferentes partes de la fotografía, ir explicándolas, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las ocasiones en las que nos vemos obligados a poner voz en off en una película ya grabada. Hay diferentes programas con los que hacemos edición de vídeo digital y esa misión o esa tarea es relativamente sencilla en programas que yo conozco como por ejemplo el Final Cut o el Camtasia. Un programa que ahora todos estamos empleando es el DaVinci y el audio es una de las pestañas muy tenidas en cuenta en ese editor de vídeo y lo que nosotros pretendemos, la verdad que se puede hacer, pero está un poco escondido. De forma que yo voy a enseñar cómo se hace. Yo he seleccionado un vídeo de mala calidad de audio en la que voy a quitar el audio que va pegado al vídeo y le voy a poner mejor. Vamos a ver cómo lo hacemos todo esto con el DaVinci. Entramos en el programa, vamos a importar el archivo que vamos a trabajar sobre él. Es este. Vamos a esperar a que lo cargue y vamos a reproducirlo para que veáis la mala calidad del audio. Bueno, ya vemos que es un vídeo de un paisaje en el cual se ha parasitado por el sonido del viento y en realidad me parece bien lo que estoy diciendo, pero la calidad es mal. Entonces lo que vamos a hacer es quitar el audio original. Perfecto. Pues entonces ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de Firelight para quitar este audio, crear un audio nuevo y después adjuntarlo como voz en off a esta secuencia de vídeo. Cuando nosotros pasamos directamente a la pestaña de audio, pues nos vamos con el audio y con el vídeo. En realidad este audio es lo que nosotros queremos quitar, que es lo malo. Entonces, a partir de ahora, un detalle importante, llevar tres pasos. Primero, crear una pista de audio. Segundo, a esa pista de audio asignarle un micrófono. Y en tercer lugar, habilitar la pista de audio para que nosotros podamos escribir en ella. Bueno, aquí estamos recién llegados a la pista de audio del programa DaVinci. Entonces aquí lo que vemos es que tenemos tres pistas. La primera, una pista de vídeo, que es azul, y después las dos pistas estéreo de audio. Que estas son las de mala calidad. Que entonces estas lo que vamos a hacer es eliminarlas. Tenemos una pista de vídeo 1, una pista de audio 1, y vamos a eliminar las malas pistas. Seleccionamos las pistas y le debemos a suprimir y quedan suprimidas. A partir de este momento, sobre este vídeo, que después lo vamos a ir viendo para que nos dé la pista de lo que queremos decir, Entonces, vamos a ir haciendo esto paso por paso. Vamos a crear una pista de audio. Nos colocamos aquí, en la parte vacía de esa ventana, presionamos botón derecho y le decimos agregar pista estéreo. Daos cuenta como aquí tenemos la pista de audio A1, que es la que hemos borrado, y vamos a crear una nueva pista de audio estéreo. Ya vemos como se nos ha creado una pista de audio A2. Muy importante. Vemos que aquí, vemos que no tenemos ninguna entrada. Este es el segundo paso que tenemos que hacer. Es, a la pista de audio, asociarle un micrófono por el cual introducir la voz que nosotros queremos poner. Nosotros aquí le decimos entrada y aquí me aparecen los dos micrófonos que yo tengo encima de la pantalla del portátil, que son exactamente estos dos. Estos dos que nosotros vemos aquí, por eso nos aparecen como dos. O nosotros lo que podemos hacer es, para mejorar el audio, es ponerle una pequeña tarjeta digitalizadora de audio y con un micrófono externo, como por ejemplo este, con conexión USB, nosotros ir dictando al programa. Entonces, en vez de dos micrófonos que me aparecen aquí, me aparecería solo un micrófono. Yo puedo elegir cualesquiera de los dos micrófonos, porque los tengo los dos enfrente, están a la misma distancia y tienen la misma calidad. Vamos a elegir, por ejemplo, el micrófono 1 y se le asignan al audio 2 izquierdo y derecho. Ahora lo que vamos a hacer, importante, muy importante, aquí en esta pestaña inferior, se lo vamos a asignar. Asignado. Y entonces aquí ya vemos cómo se nos ha asignado el micrófono 1. A la pista de audio A2 se nos ha asignado el micrófono 1. Y entonces a esta pista lo que vamos a hacer es ahora habilitarla para poderle poner audio. Entonces bajamos a la pista 2 y en esta pestaña cliqueamos encima para que se nos encienda. Y entonces ahora sí que está habilitada la pista de audio 2 para ir poniéndole audio. Retiro esta ventana, que ya no me hace falta, retirándome de la pestaña desde aquí. Y entonces ahora aquí ya me aparece lo que verdaderamente me interesa. Muy importante, muy importante. La forma de tener bien configurada esta ventana es activar los boometos, que son estos. Y entonces además aquí me aparece el vídeo que yo quiero incrustar el audio, de forma que me da la pista de lo que tengo que decir. Bueno, yo estoy cometiendo, he dicho que estaba cometiendo un error adrede. Entonces ya estoy en disposición de poder grabar. Entonces le doy aquí a grabar y ahora lo que hago... Bueno, daos cuenta del fallo. Daos cuenta del fallo que me estaba reverberando la voz. Esto es porque no he desactivado los altavoces de mi portátil, que están aquí. Entonces en realidad yo le estaba metiendo el audio, pero además el altavoz de mi portátil sacando la propia voz y se estaba reverberando. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo bien. Quitamos estas dos pistas de audio que son de mala calidad, que es con el audio reverberado. Botón derecho y presionar. Volvemos al inicio de la grabación. Vemos que el audio está desconfigurado. La pista está habilitada. Y ahora sí que voy a empezar a grabar. Bueno, entonces ahora sí que tenemos configurada esta página como verdaderamente nos interesa. Aquí en la parte superior de la pantalla se nos está representando el vídeo, que nosotros lo tenemos aquí, que cuando lo pongamos en funcionamiento nos va a ir dando la pista de lo que queremos decir. Tenemos la pista que hemos creado y que vamos a ir insertando el audio. Ya solo nos falta a decirle REC y el altavoz del portátil desactivado. Damos al REC. Es 4 de julio del 2020 y nos encontramos en el santuario de Sanchabarca, viendo la parte de Aragón exactamente. Estos son los campos correspondientes a Tauste. Activo el micrófono. Bueno, y entonces ahora viene otra parte crucial, que es renderizar lo que nosotros hemos hecho. Tenemos dos opciones. O bien pasar a la pestaña siguiente y renderizar desde la pestaña Entrega, o bien ir a la pestaña de Edición. Entonces aquí ya vemos que se nos ha creado una nueva pista, que es la que nosotros hemos creado. Aquí en la pestaña de Edición, como hemos borrado el audio de mala calidad, aquí se nos queda una pista vacía y esta es la pista que nosotros hemos ido creando, que se nos ha puesto aquí como Audio 2. Entonces lo que podemos hacer son dos cosas. O bien desde aquí, desde la pista de audio o desde la pista de Edición, lo que tenemos que hacer es renderizar. Como nos encontrábamos en la pestaña de audio, pues pasamos a la siguiente pestaña y le vamos a decir renderizar. Entonces ahora aquí lo que tenemos que hacer es configurar la calidad de audio y de vídeo que nosotros queremos ponerle a la película definitiva. Le tenemos que dar un título, le vamos a decir que se ubicue en el escritorio, cuando nos salga la película que vaya directamente al escritorio. El formato es muy importante. Vamos a ponerle un MP4, que es lo que nos aceptará casi todos los reproductores. Le estamos diciendo que tiene una resolución de 1900 x 1080, que esto es una resolución un poco alta, según lo que nosotros queramos. Le podríamos quitar calidad a costa de que nos pese menos el archivo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y después hemos configurado el vídeo. Ahora vamos a configurar el audio, el codec, pues le decimos que sea ACC y la pista de salida. Perfecto, ya hemos configurado el audio y el vídeo. Vamos a renderizar y le vamos a agregar cola de procesamiento. Aquí se nos ha creado una pestaña de audio en DaVinci y está todavía pendiente. Cuando nosotros presionemos a la pestaña renderizar, estará haciéndose definitivamente la película originaria con el audio modificado que nosotros hemos insertado. Le decimos renderizar y entonces aquí un vídeo en el escritorio titulado audio mejorado, que ya haremos lo que nosotros queramos conveniente. Entonces aquí lo tenemos, audio mejorado. Esto es exactamente lo que os quería enseñar. Insertar, incrustar, poner voz en off, cualesquiera de todas esas palabras son sinónimas de un archivo de audio a un archivo de vídeo en DaVinci Resolve.